¿Qué es? Véngase para acá, véngase para acá Véngase para este lado Ahí para el otro lado, para allá Métase ahí abajo, ahí abajo, ahí abajo Aquí abajo, por favor, aquí, aquí, aquí ¿Cuánto? Dos, tres, cuatro, perdí ¿Van por arriba? Sí Van otros por allá, por aquel lado Y no podemos nosotros ir con Entrevaje con gente, no podemos ir Lo que vamos a hacer es que vamos a Pegar una coladita y salir de aquí Para avanzar, no podemos ir con ellos Porque entonces sí, ahí sí tenemos problemas Vamos Vamos, vayamos ¿Qué tal? No sé ¿Te mordió? Sí, siento algo ¿Qué te digo? Sí ¿Dónde fue? ¿Dónde está? ¿Una lacran? Por aquí lo vi Por aquí lo vi que andaba Aquí está, mira, aquí está Sí, pero me mordió el lacran, hombre Mira, y luego Son los más, es este Este es, los más pequeños son los que duelen más ¿Dónde te agarró? ¿Qué hora vas a ver? ¿Te lo vas a comer? Mira Mira ¿Dónde lo mordió? ¡Pau! ¡No! Mira A ver, no te veas entre No, sí ¿Lo bueno qué? ¡Hijo de la! ¿Te duele? ¿Pero saben lo que vos haces con él? ¿Lo vas a comer? Sí Miren Nomás Nomás Por verme Me cago Duele bien Bien fuerte Y ahí viene el agua ya Esa vino el agua Oye ¿Qué ocurre ese ratano? Ay, ay, ay Se lo quiere comer Iba a haber picado una boca otra vez Es bueno que no, que una víbora Sí ¿Qué duelen eso? ¿Qué? Mira Mira No me dejó Mira Y lo mordió ahí Ahí Ah Duele más los Los más pequeños Duele más Tiene más veneno Dice, ¿no? Eso es bueno para eso ¿O qué? Para la picada Para la picada De la alacrán ¿Por qué? Y luego se vino el agua Para acabar el regalo Esto es Esto es Esto ayuda contra las picadas De los animales Los insectos ¿Sí? Sí, porque está como Es como la Como la Como la Ababoso Como la Esta, ¿cómo se llama? Como la La sábila La sábila Sí Igual que la sábila Yo creo que me dejó La ponzoña Ahí Mira ¿Qué me está enfriando a mí? Ya estaba en el mismo lugar Ahí También Tu fuera agarrado Ahí Entonces sí ¿Quién sabe? Ni hacen mucho A la alacrán ¿Sí? Yo era llorando Creo ya Fíjense para los lados De todas maneras Vámonos Vamos a seguir Ya llevamos ahorita Dos horas Y media Y ahorita ya Nos hizo noche Aquí donde andamos Y Hasta ahorita Y aquí donde corrimos Aquí ya no hemos visto nada Así que Vamos a ver ahorita Más adelante ¿Cómo te sientes Raúl? No, pues ahí Ahí veníamos Un poco nervioso Porque Anuncio tráfico Ahorita aquí Pues de gente Que hemos visto Pero Ahí veníamos Con el ánimo A todo lo que da Al millón y medio La primera noche Es la más pesada Sí Sí ¿Se siente? ¿Tú, Junio? ¿Cómo andas? No, hombre Es una experiencia Que nunca voy a olvidar No se imaginan La gente Que camina por aquí Y no está pasando igual No No es nada fácil Mucho peligro Ahorita Ya nos vino la noche Estuvimos platicando ahí Con uno de De inmigración también Y es el que nos dijo Que en la noche Cruzar En esta área La primera noche Donde quiera Se escuchan Balazos Se escuchan gritos Se escuchan Carros Puertas Golpes De todo En esta área Porque ustedes Ya se imaginarán Es la más pesada Porque hay mucho Bandolero Podemos decirle Mucho bandolero Aquí Que nomás anda Viendo a ver qué Y vamos a ver Cómo nos va esta noche Así que vamos a seguir Avanzando ahorita Asaltante Asaltante Exacto Vamos a seguir avanzando Porque ahí viene el agua Otra vez Ya está empezando a llovinar Y ya venimos Todos remojados ahorita Vámonos chicos Vámonos Aquí vamos a parar Un ratito ya Y ya van a ser Las once de la noche Nomás que estamos Viendo gritos Y luego Tiraron Como unos balazos Aquí donde vamos No es que no aguantamos El frío No Está bien helado aquí Y no queremos Prender la luz No queremos Prender la luz La grande Porque Vamos avanzando aquí Y está Parece que está Congelado aquí ¿No? Se ve que Cayó nieve Para arriba A seguir avanzando Pero vamos A esperar un ratito Nomás Porque Se oyó que tronaron Ahorita Como yo creo Como un kilómetro De aquí Se oyeron Los tronidos Y no queremos Llegar Y vamos a ir A sacar la vuelta Por un ladito Y para quedarnos Aquí Pues no Esta es la parte Más dificultosa Ahorita La que vamos a pasar La más peligrosa Necesitamos tener Mucho cuidado No queremos Prender la batería La pura luz Que trae la cámara Nomás No queremos Vamos a seguir Avanzando un poquito Más ahorita Vamos a avanzar Para alcanzar A salir de aquí Ahorita Antes que se haga Más tarde Porque Aquí estaría Es la más peligrosa Y hemos caminado Bastante Y venimos Incluso Corrimos Un pedazo Ahorita Muy bien Raúl Aquí Toco Preocupado Por los balazos Que se dieron Por ahí Sí Y uno No sabe Con quién Se va a topar Ahorita Caminando En la noche Eso es lo más Lo más triste Y se pone a pensar Uno La gente que cruza Por aquí Todo lo que tiene Que pasar Las mujeres Niñas Ahí anda la avioneta Oye Oye Están gritando Para allá Están gritando Oye Como gritos De mujer Para adelante Vamos a seguir avanzando Un poquito más Ahorita Están gritando Están gritando Que adelante No más que Raúl Dice que Que necesitan ayuda Y están gritando Que necesitan ayuda No más que no quiero Tirar mucho La luz Pero aquí estamos En un arroyo Y Si están Si están Si están pidiendo ayuda Es una mujer Es una mujer Que está pidiendo ayuda A ver Vamos Oye A ver Con cuidado No da confianza Que no Te pueden tirar Y va Junior Están gritando Para allá Todavía Vente para acá Mejor Junior No te rime Para allá No te rime Se escucha Un hombre Y una mujer Dice Y están gritando Ayuda Pero no sabemos Si ir ahorita Porque Ya casi son Las doce De la noche Ahorita Pero no se puede Hacer confianza Porque La gente Lo puede hacer Para llamar a uno Para quitarle Lo que traiga Y para que se rime Uno Para ayudar Oye ¿Lo viste Raúl? Si, si, si Es una mujer Está pidiendo ayuda ¿Están pidiendo ayuda? Si Si Siguen pidiendo Siguen Siguen gritando Raúl quiere ir Para allá Pero no Junior Ahí quédate tú Ahí quédate Ahí quédate Junior Hay que tener Mucho cuidado No hagan confianza Por ningún lado Ahorita la voy Vete pa' acá Pa' delantito ¿Dónde fue? Acá está Junior Atrás ¿Dónde? Acá atrás Junior ahí Ahí está No te vas pa' allá Vente Quédate Siguen gritando Sí, siguen gritando Piden ayuda Lejón Ahí va A ver Es que tenés cuidado Siguen gritando Están gritando Y luego le hacen como niño Pero yo no confío ¿Tú qué piensas? Sí, sí Están pidiendo ayuda Están pidiendo ayuda Sí, sí Es una mujer No, no, no Raúl ¿Por qué le chiflan? Porque 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 sepan que estamos aquí Para ayudarles No Raúl Pero no se puede hacer confianza Junior Junior Porque están Están gritando Que ayuda Aguas, aguas, aguas 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 Raúl Te dieron No Aguas Aguas Junior ¿Para qué lado? Vete ¿Dónde estás? Allá atrás Vete No 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 prendas la luz Páguen la luz Aguas 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 No lo van a querer Pero Nos arrendaron Hasta atrás ¿Cómo van a entrar, güey? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, mi hijo Cuidado con el oído Para Raúl Se pique algo Por la cabeza Algo común Me han sumido de una bala Sí De veras No, eso No sé Zumbaron las balas Oí cerca Pasaron zumbando Oí un zumbido Cerca de mi cabeza ¿Cómo andas, Junior? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Miren, ahorita corrimos Como unas Nos vamos a tirar para el lado de la carretera No podemos seguir así Vamos a salir Vamos a salir porque desde que Desde temprano, antes de oscurecer Encontramos algo por allá Oye Algo Que mucho No podemos hablar Nos tiraron las balas Nos tiraron la garra Un chido oíla Pasaron las balas zumbando No sé qué es que también cogece Un zumbido Oí hasta la panza Ahora sí corrimos No vemos ¿Por qué estamos? Corre, corre Ahorita tenemos Estamos cerca todavía Desde allí ¿O para dónde nos vamos? No, vamos a seguir Le vamos a tirarnos a la carretera Vamos a tirarnos a la carretera Vale más salir Pero no podemos seguir así Desde temprano Nos vienen siguiendo Y siguiendo Y siguiendo Y eran los gritos que se oían Y las personas que pasaron por un lado No eran personas que venían para acá No, nos andaban buscando Nos querían matar Yo creo, fíjate Nos querían matar Nomás que Nos mueren No, no, no Nos querían que nadaran Casi Vamos a salir ahorita No podemos Así no podemos salir Está muy feo Aquí está bien feo ¿Eh? Ya nos dijo la migración ¿Verdad? Sí De la noche Esta noche Iba a salir Pesada Esa Ahí está Esto no más Es Tantito Tantito De lo que aquí pasa Por poquito Por poquitito No sé si pensamos Que traemos algo O eran de los mismos Que no Temprano Que miramos algo por allá también Yo pienso que eso Es lo más probable Yo creo que sí Yo pensé que le habían dado a Raúl Porque cayó al suelo como dos veces Cayó No, no te dije que me pasó la bala cerquita de mi cabeza Y me tuve que tirar para el suelo Es mi primera reacción No, yo pensé que te habían dado Pues ya casi me daban Muy cerquita de la cabeza lo dices Sí Sí, pues Yo no sabía que le podían dar agua El uno de los otros Ahorita vamos a Lo que vamos a hacer ahorita No vamos a seguir Porque pueden hablar más adelante Necesitamos salir a la carretera Y le pedimos un raita Lo de labor de patrón Y dije que sí Como así No podemos seguir ahorita Y luego aparte que está lloviendo Está lloviendo Ahorita que corrimos de ahí Estaba lloviendo En esa parte de ahí ¿Cómo andas Raúl? Ando, ando a su tabla Ando a su tabla Porque Porque se tiene muy cerquita los velazos Y ahorita Ahorita si vienen por la luz Que vengan o le hacen Que vengan a ayudarnos A salir de aquí Yo pensé que Que si no estaban Yo pensé que si estaban Si estaban pidiendo ayuda Pero no Nos querían Nos querían poner el 4 No es No, ahorita nos vamos a tirar ahí Vamos a tirarnos al lado ese Aquí es la carretera Vamos a tirarnos pa' un ladito Vamos a tirarnos pa' un ladito Junio pa' acá Ah, está bueno Nos tiramos pa' allá pa' la carretera ¿Sí? ¿Por qué? Vamos Vámonos ¡Ey! ¡Ey! ¡Córrele! 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 Aquí llegamos ya Llegamos ya Llegamos al carro de regreso No hombre No hicimos ni Ni la cuarta parte De lo que hicimos caminando Donde íbamos allá Lo bueno que no Lo habían llevado todavía Que iban a venir por él En la mañana Aquí vamos llegando ahorita Sí Ahora sí está confirmado Que nos venían siguiendo Y la razón No se les puedo decir Aquí está Raúl Miren Miren cómo quedó Yo pensé que Yo pensé que sí me dieron pegado Porque sentía esta Por la cabeza Y me tiré bien azucado Pero sí Sí nos tiraron Nos tiraron muy cerca Y casi puedo decir Que nos tiraron a dar Y más en la primera Más en la primera Que ahí sí pasaron las balas No sé si sería Que quisieron asustarnos Pero estuvieron muy cerquita Las balas Incluso yo pensé Que le habían tirado a Raúl Yo hace muchos años Tuve una experiencia similar Que gritaban y gritaban Pero fuera para que uno se arrimara Y ya estando ahí Ya te agarran Eso es lo que pasó ahorita Y es lo que le dije a Raúl Entonces Raúl Estaba seguro Que era una familia Que eran niños Y saca el silbato Saca el silbato Y para que miren dónde estamos Para que venga Y sí Pues sí vinieron Pero mira Dos veces Que se cayó Yo pensé que le habían dado Así que No vamos a poder hacer Yo lo sentí muy cerquita Lo sentí muy cerquita De los balazos Yo por eso me Por eso me tiré el suelo Y de susto Yo no sé de qué Pero Pero Mira Mira Hombre Fá Llanitos de tierra todavía Ay Ya son las 5 de la mañana Así que Vamos a retroceder ahorita No se pudo Tengan muchísimo cuidado En este tramo Que venimos ahorita Corriendo Caminando Troteando Venimos para alcanzar Llegar aquí Porque se la iban a llevar Ahorita en la mañana Y llegamos justo a tiempo Justo a tiempo Aquí Son cosas que pasan En estas aventuras Por eso es que Este video lo que hicimos hacer En la aventura del extremo Porque Con el solo hecho De cruzar Dos o tres días Por aquí Está bien pesado Y más con esto Que vivimos No hombre Ahora imagínense Si esto Estamos en cámara Imagínense Toda la gente Que cruza por aquí Es un peligro Es un peligro Respeto con la gente Que cruza Los que se quedan ahí Los que lo matan No creo Muchísima gente Quién sabe Cuánta gente de esas Los dejan ahí Los dejan ahí Como Así como estuvimos nosotros A punto de que Nos dejaran acá Así muchísima gente Queda ahí Yo pienso que hay gente Que llevaba Puede ser Puede ser Raúl Pero Que nomás que Pues tú sabes Que no podemos Aquí Pero No podemos No Si Si Pero Estamos ya Con un gran susto Ando temblando La verdad Me lloré el susto de mi vida Porque yo si lo pasé yo no yo pensaba que te habían dado yo caí arriba de una rama una geondías una gobernadora me fui dando vuelta y con tu cámara y queriendo grabar es queriendo grabar porque era lo principal que andamos haciendo pero no pude no se puede porque vas corriendo por entre las ramas así que vamos a ver qué qué pasa ahorita por lo pronto vamos a seguir no sé si más adelante no sé pero está muy feo aquí está feo 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 eran los que nos venían siguiendo al atardecer que pasaron por arriba y todavía raúl les quería hablar ahí arriba ahora algo aprendió raúl pero siempre siempre uno cuando no trae maldad por ejemplo como raúl que usó el silbato para poder ayudar a alguien pero no aquí no se sabe aquí no se sabe cómo anda yo te alivianas te están asustados esa experiencia nombre bueno aquí terminamos esta aventura que por esta razón que ustedes saben no pudimos lograr el objetivo pero vamos a seguir intentándolo por otro lado así que muchísimo cuidado tengan muchísimo cuidado gente que cruzan tengan cuidado mujeres niños por favor si esto puedo ver llegado a algo mayor mira nomás como ando lleno de tierra y pues todos todos nos tiramos no sé ni cómo no sé ni cómo nos pasamos todo ese monte y nos despedimos y nos despedimos en el siguiente vídeo en la siguiente aventura al extremo gracias no se pudo ustedes van a entender la razón no se pudo usted no bien y Gracias por ver el video.